Hola que tal, soy su amigo Iván, hoy vamos a ver como conectar un micrófono a nuestra Yamaha SX600 como podemos ver ahí, en este caso yo voy a usar un micrófono inalámbrico que para los que quieran me avisan, hago envíos a todas las provincias en su caja nuevo con boleta que son recargables, acá no necesita pila, nada, nada, no necesita pila, es totalmente inalámbrico acá tiene la entrada de micro USB para cargar y bueno, acá está su entrada micro USB también para que cargue normalmente dura 3 horas bien cargado para cantar, todo lo que uno quiera acá tiene para apagar, prender y levantar volúmenes, para levantar volumen de acá desde el mismo micrófono listo, ahora si lo voy a conectar para que vean, miren hasta el final para que sepan como darle efectos a su voz como configurar el micrófono para su Yamaha y todo lo demás listo, acá lo voy a conectar en la entrada donde dice micrófono ya está listo, como hemos podido observar, se escucha el efecto, no? ahí está, ya me coloqué el micrófono inalámbrico y acá está, ahora como le di el reverb que ustedes están escuchando como le di ese delay y todo, ahorita lo vamos a ver a continuación primeramente vamos a ir al botón mix setting que está acá en la esquina vamos a acercarnos con la cámara para que miren a qué botón me refiero ahí está el botón mix setting listo, vamos a presionar ahí y nos vamos a ir en la pantalla a ver qué sale vamos a bajar acá el brillo listo, ya presioné el botón mix y de frente me lleva a este menú ya, donde dice guy siempre mantengan menos de 70 porque si no va a chiar el micrófono yo lo tengo en 60, no? ya, ahora acá al reverb nos vamos a mover con estas flechitas entonces voy a mover y este es para el paneo, no? para si lo paneo para este lado solo va a salir en este parlante y si lo paneo para este lado va a salir el otro parlante no? pero yo lo voy a dejar al centro entonces nos vamos a ir acá al reverb como podemos ver ahí en reverb podemos levantar de dos maneras con esto de aquí o con la rueda de acá entonces vamos a ver con la rueda ahí sube, menos reverb, cero reverb por ejemplo ahí está cero reverb, nada de reverb y cuando lo levanto también puedo levantar de aquí levanto, hola, 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 sí, 1, 2, 3 listo yo lo puedo dejar acá por ejemplo lo voy a dejar en bueno 13 o 15 listo entonces en acá está elegido chores pero lo podemos cambiar en acá en dsp presionamos y ahí nos va a salir todos los efectos que tiene para nuestra voz hola un montón de efectos hola 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 hola, sí, 1, 2, 3 hola y ahí está y acá con esto de acá abajo podemos bajar, no? hola hola entonces ahí vemos varios efectos de reverb, delay y todo lo demás listo, qué más podemos hacer le vamos a dar a exit exit y nos va a regresar acá ahora también podemos ecualizar el micrófono vamos a cambiar con lo que dice tap acá dice tap con este tap nos vamos a poder ir a donde dice setting voy a presionar tapa a mi derecha y acá entramos al menú de ecualizador entonces sabemos que low es bajo, no? entonces acá podemos bajar el bajo hola, hola cero bajo y acá levanto el bajo hola, hola hola, sí, 1, 2, 3 digamos pues ya lo dejo en 9 porque mi voz es un poco aguda ya al gusto de ustedes probando lo pueden hacer luego acá dice ecualizador mid que viene a ser los medios, no? entonces nos movemos con estas flechitas movemos ahí y podemos bajar el medio hola y podemos también subirle el medio hola, hola, sí, 1, 2, 3 al gusto y high ya viene a ser lo que es los agudos entonces me muevo también con las flechitas y acá bajo los agudos o subo los agudos entonces ahí ya va probando puedes estar probando según tu voz, no? y bueno, listo y también cuando estés tocando con algún ritmo o un estilo y no te quieras ir hasta ese menú simplemente presionas acá balance dos veces y te llevará a lo que respecta al micro entonces acá ya puedes bajarle volumen hola, hola, hola o por lo contrario puedes levantarle más volumen al micro eso depende ya porque hay algunos ritmos o estilos que suena más fuerte entonces lo tienes que levantar tu micrófono para que se escuche o si por lo contrario el ritmo está muy bajo volumen pues acá también lo bajas respecto lo que es el volumen bajas y subes el volumen acá más directo no? y bueno eso sería todo y para que guardes la configuración de tu micrófono es muy sencillo simplemente te vas a mix setting como ven antes y acá dice seleccionar y guardar le doy acá yo ya tengo guardado ahí un archivo que dice Iván puedo eliminar no delete presiono el 5 de acá y se elimina sabe es para guardar le doy a sabe ahí está lo quiero guardar como Iván lo voy a poner otro nombre voy a poner otras letras así le doy a ok y se va guardando y ya tengo mi configuración de mi micrófono listo guardado entonces cuando voy a cantar ya elijo directo y bueno este sería de cómo configurar el micrófono algo básico ahí estoy con el micrófono inalámbrico y espero que les guste y dejen su like para subir más tutoriales como estos tutoriales de los registros cómo crear pads para este Yamaha SX600 y muchos más ¡Gracias!